Es la Carta Magna de los Físicos. El documento que describe, representa y simboliza una de las grandes revoluciones de la ciencia moderna, la teoría que modificó por completo nuestra comprensión newtoniana del universo. En un cuarto pequeño y oscuro, acondicionado con estrictas medidas de conservación, las 46 páginas que Albert Einstein necesitó para enunciar en 1915 su teoría de la relatividad, se muestran por primera vez al público. El científico judeo-alemán donó el manuscrito a la Universidad Hebrea de Jerusalén cuando se fundó, en 1925, cuatro años después de obtener el Premio Nobel de Física. Ahora la universidad se lo ha prestado a la Academia de Ciencias y Humanidades de Israel para que celebre su 50 aniversario. Una vez enunciada su teoría de la relatividad especial, que concluyó con la célebre fórmula E igual a MC al cuadrado, Einstein necesitó ocho años para redactar la teoría de la relatividad general. Aunque difíciles de seguir para el profano, ver sus correcciones, tachaduras y anotaciones al margen, es como estar mirando por encima de su hombro mientras trabaja. Estos 46 folios manuscritos en alemán contienen la demostración de que la gravedad puede afectar al espacio y al tiempo, una conclusión necesaria para comprender las fuerzas fundamentales de la física y explicar un buen número de teorías contemporáneas. El difán, los agujeros negros, la exploración espacial o la tecnología GPS no se comprenderían sin la curvatura espacio-tiempo, una idea que nadie había concebido antes de Einstein. A día de hoy, todo lo que predice y explica este documento, que permanecerá expuesto hasta el próximo 25 de marzo, sigue siendo válido y constituye la base actual de las ciencias que estudian y el desarrollo del universo.